Hola que tal, se nos va aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos al nuevo Tirano Halsberry Que ahora trae unas nuevas cartas, déjenme checar cuáles son Evo Precio y también el Guinero Evolutil Nuevas cartas y aparte también trae otras cartas viejas Que tal vez a algunos les interese farmear simplemente para tener prismáticos y cosas así Entonces hoy vamos a ver cómo farmearlo a nivel 40 Casi siempre todos los decks sirven también para el nivel 30 Pero bueno, eso ya lo saben El mejor deck como siempre es el deck de Yu-Bell Yu-Bell esta vez sin los campos debido a que tiene una carta para destruir el campo Entonces, según yo casi nunca te destruyen el campo Al menos que tengan una forma de destruir doble vez Ya sea el monstruo y el campo o dos veces al monstruo Entonces aquí nada más tienen una forma de destruir el campo Por lo tanto en teoría no debería de pasar Pero por ser las moscas vamos a usar el deck sin el campo Así también pueden usar este deck para farmear a Blair En caso de que necesiten un deck para farmear a Blair Y bueno, necesitamos 9 Yu-Bell Ya saben, esto para aumentar la posibilidad de que te salgan Yu-Bell Aquí se fijan, tengo nada más 6 Pero tenemos 3 cartas buscadoras para que busquen a Yu-Bell O una carta destructiva Aquí en caso de que ustedes no tengan estas cartas Pueden cambiarlas fácilmente por cartas de otras copias de Yu-Bell Pues ya que con la habilidad de me llaman Yu-Bell Pues pueden sacar a Yu-Bell Luego necesitaremos otras 9 copias Bueno, en este caso van a ser 8 copias nada más De cartas destructivas Estamos usando las discípulas de Neftis En lugar de los campos y en lugar de los buscadores Estamos usando las defensoras de Neftis Para poder usar el efecto precisamente de la discípula de Neftis Destruir cartas Desde la mano destruir a Yu-Bell Y poder invocar al segundo Yu-Bell Y ya con eso al ver ya no puede hacer absolutamente nada Y bueno, como último turno Invocamos al dragón de montaje Le damos posesión con el espía de Shien Y destruimos nuestro segundo Yu-Bell Para convocar al tercer Yu-Bell Con el exilio del perverso Es todo muy sencillo De hecho aquí estoy viendo que tengo 8 formas de destruir a Yu-Bell Y nada más 6 Yu-Bell Por lo tanto lo que podría hacer sería quitar Una forma de destruir a Yu-Bell Y agregar otro Yu-Bell Entonces vamos a quitar este Y vamos a poner doble Y ahí está Tenemos 7 y 7 Y 3 buscadores Como dije, si no tienen los buscadores Pueden cambiarlo por cualquier otra cosa Vamos a darle de una vez Es el deck más recomendable Ahorita les voy a poner otro deck Por si no tienen este mérito Vamos a ver, todo depende de la mano inicial Vamos segundo, perfecto Nos da otro robo Muy bien, ya tenemos un Yu-Bell Ya tenemos una carta destructiva Listo Ah, por cierto La única forma de que nos pueda ganar Bueno, más bien que no salga bien Es que saque todo rápidamente Y aquí va a decir Ah, se me fue Porque ya no tengo para robar con la discípula Pero debido a esta carta Si tenemos para destruir Bueno, para invocar más bien Debido a que tenemos la discípula Y las dos defensoras Entonces, aun cuando salga así La podemos hacer Vamos a hacer Me llamo Yu-Bell Regresamos la encarnación Yu-Bell normal Y ahora si Invocamos a esta de manera normal Activamos efecto Destruimos a Yu-Bell Para invocar a esta Efecto de Yu-Bell Sacamos el segundo Yu-Bell Y listo Ahora si ya no puedo hacer absolutamente nada Tenemos que esperar hasta el último turno Pero vamos a ir a la defensora También nos va a hacer un poco de aceleración Espero que nos saque la discípula Perfecto Defensora de Neftis Sacamos a la otra discípula Boom Y terminamos turno Bueno, podríamos invocar a esta Si tuvieramos otra defensora de Neftis En el deck Y un discípula, perdón Usted me entiende Roba más cartas Como dije Lo único que nos preocupa Su aceleración Espero que nos salgan rápidamente Nuestros buscadores Perfecto Bruja Bruja de la selva negra La bruja Vamos a sacar otro buscador Para acelerar rápido esto Llevo instante Sacrifica Para sacar a otro Este es el que puede destruir cartas de magia y trampa Esta es la razón por la que no usamos los campos Pero bueno Como dije No se va a decirles si lo usa o no lo usa Yo prefiero no arriesgarme Vamos a sacar Sangan Si alguien ya lo ha probado Dejen en los comentarios Si efectivamente lo usa Vamos a sacar otro Sangan Recuerden Solamente tiene La habilidad de destruir cartas de magia y trampa Si es que se convoca por un efecto de Evoluti Le damos turno Píldora de evolución El tirano Yo creo que esta si tiene efecto de destruir cartas Ah no Nada más es daño a tu empresario Esto es Esto es en caso de que Tú tengueras menos de mil puntos de vida Te lo haría Pero como Nunca vamos a tener eso Bueno al menos que no te salga la mano inicial Pues no hay tanta No hay tanto por qué preocuparnos Terminamos turno Ticamos un Yudel Terminamos turno Tiramos un Yaksha Y terminamos turno Tiramos un Yaksha Y listo Ahí está ya Dragón de montaje Tiras a los más altos Para que tenga más de 10 mil Luego Espía de Shien Para darle posición Y luego El exilio No tiene ninguna carta Para Este Detener tu ataque Así que Revivemos al que es prismático Para más puntitos Y ahora si Boom Más de 10 mil daño Como dije El mejor deck Ya que tienes muchísimas posibilidades De sacar Una mano Inicial Buena No necesitas dos cartas de combo Así que casi siempre lo haces Entonces Ahí tenemos 8400 ¿Qué es lo que sí o sí Vas a sacar? Victoria al duelo Sí o sí Sin daño O victoria con remontadas Es que tienes Un poquito menos De mil puntos de vida Ojo con eso Porque si tienes Menos de mil puntos de vida Recuerda que te puedes sacar Al superconductor Y te mata Cartas al límite Eso es siempre 2500 Victoria al solo para baño de efecto También por el efecto de yuel Aquí es donde muchos van a estar Desiguales Cartas refractivas Yo tengo a los dos yueles Por eso es que salió esto Y cartas brillantes Muchas cartas tengo brillantes también Aquí dependiendo de ustedes Recuerden que los yueles Que son refractivos Estos los consiguen Con los tickets de Kuribo Así que en teoría Deberían tener estos 400 Ustedes también Nada más son los 500 Más de 9000 A huevo Esmos destruidos Igual Dependiendo de cuántos Turnos queden en el campo Cartas mágicas activadas Y invocación especial Vale Entonces Lo único que necesitan Son Con 500 puntos extra Por brillos Ya lo tienen Y como dije Dos cartas refractivas Es muy fácil de conseguir Va Continuemos Ahora sí Vamos a mostrarles El otro deck Que es barato Obviamente No es tan bueno Como este Pero vamos a checarlo De una vez Es con Sonrisa del Hada De hecho Es un deck Que casi siempre Recomiendo Los Claudianos Esta vez No necesitamos Ninguna carta De negación Y con sonrisa del Hada Es suficiente Porque tenemos 9 monstruos Hadas Bueno Tenemos más Porque estos También son hadas Y son los buscadores Entonces Ya con eso Aseguramos Tener más de 10 mil Puntos De vida Para poder Usarlo con El dragón Al lado De Ra Solamente Golpeenle Siempre al monstruo Más débil Para que asegurarlo Y listo Y también Les recomiendo Muchísimo El monstruo Ácido Porque este puede Destruir cartas De magia O trampa Entonces Las cartas Boca abajo Podría tener la carta Que sacrifica un monstruo Entonces Por si las dudas Por si nada más Puedes eliminar Un monstruo Y que tienes que eliminar Exactamente a ese Mejor quitarle antes Las cartas de magia y trampa Y listo Pero bueno Eso es extra Entonces Lo que queremos Es los claudianos Cualquiera claudiano Para que no sea destruido Y aparte cartas Que no nos permitan Recibir daño Como el santuario en el cielo Y la barrera espiritual Yo lo estoy poniendo así Porque tenemos 9 claudianos 9 cartas De impedir Que nos hagan daño Entonces Los heredas Son para precisamente Sacar el santuario En el cielo Y no recibir daño Y listo Las últimas cartas Suenan como final Dragón a la guerra Y en caso de emergencia Castigo divino Igual Lo mismo Te puede servir Para negar la carta Que no hayas destruido Y que quieras atacar Si o si A ese monstruo Y que no quieras Que lo sacrifique Bla 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 Te puede servir esto O también Para que no siga acelerando Igual Si no tienes esta carta No te preocupes Puedes meter cartas De robo De hecho Incluso Podrías quitar Un poco de cartas De estas Si no tienes de esto No tienes de esto No hay tanto problema Puedes dejarlo así Y poner No sé Buena admin Por ejemplo La buena admin Para robar cartitas Y listo Así ya también El problema que dije Con Halsberry Que es que se acelera mucho Lo aprovechas Con las buenas admins Aceleras Dejas hasta abajo Las cartas que no quieras Y listo Pero bueno Ahí ya dependerá De cada quien Listo Esos son Los decks Más baratos Para el farmeo Al Halsberry Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.